Esto es la calle Humboldt y avenida Corrientes al 6000, Villa Crespo. Viernes, viernes 8 de mayo, 12 y 30, mediodía. Ya estoy sobre avenida Córdoba, a 100 metros de Jorge Newberry. Así está el tráfico hoy, en esta cuarta etapa de cuarentena en Argentina. Que va a finalizar el día domingo, hoy es viernes. Y tenemos este tipo de embotellamientos. Donde la gente que va a doblar a la derecha se pone en la última mano de la izquierda, o sea, no respetan nada. Bueno, así somos, así vivimos. Sin respetar los derechos del otro, sin respetar las normas. Este que va adelante piensa que está de domingo, hoy es viernes. Y va tipo paseando, va a menos de 20 kilómetros por hora. Argentina, con más de 5.800 infectados positivos. Y más de 280 fallecidos. Voy a doblar a la izquierda, Álvarez Tomás. Y esto me va a conducir prácticamente hasta el barrio de Villa Urquiza. Esta es la avenida Federico Lacroce. Y yo estoy parado sobre Álvarez Tomás. Así está el día hoy. Soleado. Hermoso. Una temperatura de 17 grados en este momento. Vemos ahí a alguien que va con el celular en la mano. Y prácticamente invadiendo todo el carril por donde yo estoy circulando. Pero él va chateando con el celular en la mano. Y así está lleno de gente. Esto es Álvarez Tomás y Avenida Elcano. Mucho tráfico. Mucho tráfico. A lo habitual. Sigo por Álvarez Tomás y lo clásico es esto. ¿Qué pasa con este taxista que va enfrente? Ellos van a 20 kilómetros por hora. Se entiende que están trabajando y tratando de levantar pasajeros. Pero no se puede ir a 20 kilómetros por hora. Acá la máxima es 60, pero 20 kilómetros por hora no se puede andar así. Acá hay otro caso más. Lo paso al taxista. Hay veces que entorpecen mucho, mucho el tráfico. Así está Álvarez Tomás hoy, viernes. 8 de mayo, 12 y 40 del mediodía. Pasado mañana, domingo, finaliza la cuarta etapa de cuarentena en Argentina. Hoy hace 50 días que entró en cuarentena. Vamos a ver qué se resuelve el gobierno mañana, a cómo seguir con la cuarentena y qué rubros dejan de estar en cuarentena. Esto es el barrio de Villa Urquiza. Estoy cruzando la calle Juramento sobre Álvarez Tomás. Y así está hoy la imagen de esta zona del barrio. Estoy cruzando Mendoza. Y enfrente de la calle Olazabal, mientras vemos lo colorido de sus edificios. Arquitectura antigua como más moderna. Estos últimos 50 metros, antes de llegar a las vías que estoy cruzando ahora literalmente, las vías del ferrocarril Ramal Mitre, una de las estaciones de José Lón Suárez con Retiro y la estación Mitre con Retiro. La estación de trenes Villa Urquiza está a 200 metros a la izquierda de donde crucé las vías. Y en la misma estación está el ramal Línea B del subterráneo que une las estaciones Juan Manuel de Rosas que está físicamente en la misma estación de trenes Villa Urquiza. Esta estación Juan Manuel de Rosas tiene un tramo que va desde esa estación hasta la estación Alem, sobre la avenida Alem, en el centro de Capital Federal. Sigo avanzando sobre la calle Galván. Esto me conduce hasta la avenida Ritardo Balvin, muy cerquita de General Paz, a unos 700 metros más o menos. Mucho tráfico, como se puede ver, mucho tráfico. Hacia adelante, lo mismo para atrás. Y así, como vemos en la imagen, se tiran. Se tiran adelante. Volviendo al comentario. Voy circulando sobre la calle Galván. Y despacio les comento que entre ayer y hoy se detectaron, no sé bien cuándo fue, o ayer, sino hoy a la mañana. Se detectaron 37 casos de coronavirus en un geriátrico. 30 internados y... y 7 empleados. A los 37, o sea, ninguno de los 37 tenía el síntoma. Mientras vemos a un taxista que dobla de repente sin... sin dar aviso, o sea, sin poner la seña de luces de que va a doblar. Manejar es increíble. Es increíble manejar todos los días. Es un dolor de cabeza. Yo manejo 100 kilómetros todos los días entre ida y vuelta. Y es un dolor de cabeza realmente. Estar esquivando... todo el desastre de los demás. Una locura. Mientras me estoy acercando al hospital universitario CEMIC, está un poquito más adelante y de la izquierda, sigo con el comentario de que ninguno de los 37 personas a los que se le detectó que tienen el coronavirus tenían síntomas. Eran todos asintomáticos. O sea, que podemos estar conviviendo, trabajando, hablando con una persona que tiene la infección encima, que tiene el virus encima, y sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen síntomas. Así que esa es la importancia de... Hago un paréntesis ahí a la izquierda, el hospital CEMIC. Me voy a detener en el semáforo. Es acá, a la izquierda. Este es el hospital CEMIC. O sea que tranquilamente podemos estar trabajando, conviviendo, comprando con alguien, al lado de alguien, entablando conversación, o cruzándonos, o tocando el mismo carro, canasto, de un supermercado, o de lo que sea, la misma bisagra, de una puerta, de lo que sea, de personas que tienen el virus encima y que no lo saben. Por eso es la importancia de utilizar el tapabocas, utilizar el barbijo, si pueden los guantes, y tomar todas las medidas preventivas. Si no trabajas, no salgas, quédate en tu casa. Y si saliste, cuando volvés, lávate bien las manos. Agua, jabón, agua y detergente, bien espumoso, a sacarse bien la grasa. Porque es por la grasa que se adhiere el virus. Entonces, de esa manera, se estaría limpiando y despojándonos, o sea, nos estaríamos despojando de la grasa y del virus que se impregna prácticamente en la mano. Se instala en la boca, en la garganta, después de ahí pasa a los pulmones. Así que, la medida preventiva es lavarte bien las manos, no te toques la cara, la boca, la nariz, ni los ojos. Esas son las mejores medidas preventivas. Y la mejor vacuna, lo acabo de decir recién, no salgas de tu casa si no tienes que salir a trabajar o, mínimamente, cuando tengas que salir a comprar. Así que, bueno, a cuidarse mucho gente que el virus está dando vuelta por todos lados y nadie nos damos cuenta. Esto es Avenida Ricardo Balvin y estoy a 200 metros de General Paz. estoy prácticamente frente al Parque Sarmiento que está del lado izquierdo. Ya estoy sobre General Paz y voy a tomar acceso norte. A la derecha es la bajada que entra nuevamente hacia Capital Federal, los barrios de Saavedra, Núñez, Belgrano. Y acá acceso norte a la derecha por colectora y a la izquierda por Panamericana. en esta zona la velocidad máxima es de 40 controlada por cámaras de control de velocidad. Igual mucha gente no le da importancia pero, bueno, seguramente que después le llega la notificación de la inflación y lo va a tener que abonar. Ya estoy prácticamente sobre Panamericana y así arranca mi jornada del día. Panamericana y así de Panamericana estoy pasando frente al ubicación y así está hoy la panameca era muy divertida muy transitada hay ceso ramal San Fernando Tigre a la derecha muy tupido mucho tráfico y así está esa lomadita que se ve desde acá esa lomada es el puente que me va a hacer cruzar por sobre el camino de buen aire y sobre el río Reconquista estoy pasando frente al Soleil Factory el Carrefour que está acá en Boulogne del lado izquierdo mientras vemos a otro auto a unos 150 también que se va metiendo en la vía rápida cuya velocidad máxima es 130 ahora literalmente estoy cruzando sobre el puente y en este punto acabo de cruzar el río Reconquista mientras vemos al vehículo rojo hacia Boulogne que sigue haciendo zig zag a una velocidad no permitida estoy a 400 metros de la ruta 202 así está el tráfico hoy viernes 8 de mayo 13 horas Panamericana y 202 prácticamente donde está esa lomada este es el kilómetro 25 y medio ya estoy prácticamente sobre la ruta 197 a la derecha la terminal de ómnibus que se ve bastante repleto a la izquierda el edificio marrón el más alto el centro médico talar este es el kilómetro 30 de Panamericana el tráfico es bastante muy muy cargado en ambas manos así que imagino que va a estar saturado la zona de control donde prefectura realiza los controles de permisos de conducir eso es en el veaje ramal Escobar hacia ahí me dirijo por suerte no hay tanto tráfico como parecía ayer inclusive estaba más cargado así que me voy a poner en esta cola que es la más cortita igual el control es bastante rápido buenas DNI lo pongo ahí sobre donde están los datos gracias hasta luego bueno así fue este recorrido hoy y ahí se nota lo que les venía diciendo en la mano contraria mano contraria la cantidad de vehículos que hay de los que están yendo hacia el lado de General Paz es increíble la cantidad de camiones o sea transportes de carga mezclados con transportes de pasajeros y la cantidad de vehículos particulares que se van arribando desde camionetitas camionetas autos pero bueno está bastante cargado como se ve esto es Panamericana pasando el peaje Ramal Escobar y ya casi llegando a Henry Ford este es el kilómetro kilómetro 34 y medio de Panamericana y se siguen sumando vehículos a los que ya vimos en este pequeño paso que acabo de realizar por por el peaje Ramal Escobar así que gente bueno a cuidarse mucho cuídense ustedes nos cuidamos nosotros también entre todos nos cuidamos si podés quedate en tu casa nosotros nos encargamos de que te lleguen todos los productos que te faltan abrazos nos cuidamos nos cuidamos Gracias.